¿Se ha dado una vueltecita por los artesanos? Hágalo. Hay buen trabajo de manos puertorriqueñas y de manos de gente de Agobona también. Hay unos polvorones bien buenos, que los hace Elizabeth. Hay unos sombreros obviamente, que los hace gente de nuestro pueblo y los pintan gente de nuestro pueblo. Así que visite también los artesanos además del kiyoko y la clase de la duanda y los demás kiyoko y las machinas. Y vamos a seguir con la música. Seguimos con la música. Esta noche en la que estamos con los valores de nuestro pueblo, hace unos minutos como ustedes vieron, vimos el lanzamiento de la campaña Yo Soy Agobona y las caritas de Yo Soy Agobona, que ya poco a poco esta semana empezaron a instalarse. En el área del puente de la carretera 156. Esa campaña, como les mencioné, se va a trasladar a todas las entradas de nuestro pueblo. Por eso algunas caras que no ve allí, la pavela hay en él. Puente de Piculismo, la pavela en... En la salida hacia Jajabueyo, en la salida hacia Bayamón. Así que la campaña Yo Soy Agobona continúa. Y es para todo nuestro pueblo. Para el disfrute de nuestro pueblo. Y ya, y para seguir en el disfrute de nuestro pueblo. Y en la noche, de la gente de Agobona, Yo Soy Agobona, otro querentón de nuestro pueblo de Agobona, que pone en alto el nombre de Agobona, de Puerto Rico, de la patria, en donde quiera que se para. Como ustedes, uno de aquí, como el Coquí, Víctor Manuel Reyes. ¡El Polo! ¡Buenas noches! ¡Oye, Ane! ¡Bomba! ¡Ale, huirre! ¡Ale, soy! ¡Para, para, para, para! ¿Qué pasó? Ustedes no saben que al pueblo de Agobona lo que les gusta es la improvisación. Ustedes no saben, este regalo se los dejo a mi músico, que en el pueblo de Agobona hay que venir a parir veces. Eso de pararse aquí con décimas escritas, eso lo hace cualquiera, hermano. No, no, no. ¡Vámonos, íbados! ¡Vamos a improvisar, maestro! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Música 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 Y hace como un blotero, como un diamante muy gris, y voy a decir así, en la cima de las arenas, y en el pueblo de Rajuena, un abrazo para ti, y en el pueblo de Manuela, un abrazo para ti. Muy bien, y también para Doña María, Fusterio, en cuenta de una del efectivo, que lo disfruten, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos al segundo lugar, en Sevilla, puedo pedirse algo en Sevilla, en abajo en Sevilla. En segundo lugar, Ana Rodríguez, Ana Rodríguez. Ah, aquí está más representada aquella, que por el jefe, que es lo fuerte, y ella gasta, Doña Ana. Ana Rodríguez, segundo lugar. Ana Rodríguez, segundo lugar. Ana Rodríguez, segunda lugar. Ana Rodríguez, segundo lugar. Ana Rodríguez, segundo lugar. Ana Rodríguez. Gracias por escuchar. Moses. Senado. уется. Jorge. Te digo en todo su conciencia, en Barreón y Malzuela, donde se ponga un lugar, en Barreón y Malzuela, donde se ponga un lugar. Oye, en el primer lugar, mi mejor, la Estadito de Aguaguana. Ábreme de tono en la piel de Aguaguana, que allá arriba la huele. En el primer lugar, oye, lo que hace, los hombreros saben lo que está. Cuando se pille yo a mi, a mi, a mi, a mi. Sonia Bruno, con el buen aplauso de los pueblos, venga Sonia. El primer lugar para Sonia Bruno, de Aguaguana con cariño. Sonia Bruno, con el amor de Amor. Sonia Bruno, con el amor de Amor. Celia Bruno, con el amor de Amor, de Aguaguana. Y como brazos de leña, y como brazos de leña, algo de tal vez lejano, yo puedo hablar en tus manos, junto a las muertas de ventas, eres un amor en Francia, yo lo juro cuando turo, y en el momento por turo, hoy van las horas en el rato, porque este primer lugar, hoy los tubos de mi amor, hoy es tu primer lugar, hoy los tubos de mi amor. Fuerte el aplauso para Sonia Bruno, y gracias a Económica Autofar, aquí está tu premio en efectivo, muchas gracias, que yo estoy abandiciéndote. Fuerte el aplauso para Sonia Bruno, fuerte el aplauso para nuestros artesanos, y sigue en el cantarima, el Polo de Aguambuena. Ese hermano José Luis Carlos Por alumo Zárquez, Ese hermano Sellich, que me alegra tu examen por que vive la gente, Marilía de Puerto Rico, no se abre nunca más rico El cántico de Ximena, hoy que el sol ya no es buena Yo me doy a sus calentanes y yo vivo como ustedes También yo soy de Aguabuena, yo vivo como ustedes También yo soy de Aguabuena Ya pasó el verano Todavía quedan por ahí como que los aromas de la Navidad como que llegan encima de la brisa No, los aguaceros están bien fritos Pero esta época que se aproxima dentro de, no sé aquí Al otro día del 31 de octubre ya llegaron las Navidades Pero cuando llega esta época es que no sé por qué esta letra estoy obligado a cantarle en Aguabuena Y me preocupa Me preocupa yo tener que cantarle a los cacheteros estando en mi pueblo de Aguabuena Que verdad es complicado, ¿no? No sé por qué ustedes me impiden de cantar a los cacheteros De verdad que no sé Y me van a perdonar Pero eso lo dice el alcalde Que aquí hay muchos cacheteros Pues hay que cantar por lo que él diga, ¿no? Y poniéndole un poquito de... Pero no te vayas Si sabemos que eres cacheteros No te cubras Y todo el mundo lo sabe Negro Todo el mundo lo sabe Y sí, puede que cacheteras ya Ok Con el decito navideño Para todos los cacheteros Que yo sé que si digo que se levanten la mano Ni dos me van a levantar Pero se te nota en la cara Vamos allá, negro Adiós Con irse en viaje Salgo que ya me fue la canción Que donde cuando hay una rubia No hay ninguna de susto Porque no te he visto Porque ya nos vemos Ya aprecia Bajamos por la charla Pasamos por Mugla Agüita, Agüeyes, Unadona Sumireo Mañanoncito Allá paso por las parcelas Por donde vine Ven cogiendo bicicleta Y hacemos un viaje Cuando llega esta época del año Cuando llega esta época del año Me hace y tú me baño Oye, Bernardo Y me voy De fiesta Reparito Que cuando llega esta época del año Cuando llega esta época del año Cuando llega esta época del año Me hace y tú me baño Me hace y tú me baño Y me voy De fiesta Como cualquier fuerza Me voy a dispararte Y a veces ahora que Soy toda peligro que Cuando llega esta noche Buscando en la gente Cuando llega esta noche Buscando en la 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 noche Música Y como brisa entro en todo lugar Para saludar a todo este encuentro Música Luego me contento en un sueño ambiente A veces en rechazo hasta por los cómodos Así como somos mostrando la gente Así como somos mostrando la gente Música Y como brisa entro en todo lugar Música Y como brisa entro en todo lugar Música Y como brisa entro en todo lugar Música 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 Y que diga lo contrario a los caballeros, que no te olvides que está lloviendo y no sé por qué le haces. Así que, ¡para ti, mujer puertorriqueña! Y que diga lo contrario a los caballeros, que no te olvides que no te olvides que no te olvides. Y que diga lo contrario a los caballeros, que no te olvides 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 que no te olvides. ¡Gracias! 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 ¡Súbre! ¡De cuál es la plaza, vamos! ¡En los dedos me toca! ¡En los dedos me toca! ¡Vale! 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 Susi, que estás caliente, soltaste la guitarra, hay que hacer dos descuentos. ¡Eluido! ¡Egi! ¡Qué alto! ¡Abrámonos a los jóvenes, jóvenes, jóvenes! ¡Abrámonos a los jóvenes! ¡Abrámonos a los jóvenes! ¡Abrámonos a los jóvenes! Aunque... Ustedes ven aquí a su carino, pues... Hay que más de mía y sueldo. Nosotros tenemos una polémica aquí en el mundo. y es que el de la ropa y el timbal Adli dice que se toca más timbal en Perú que en Mayagüez y Anthony dice que se toca más timbal en Mayagüez que en Mayagüez bueno a Guabó le gusta la salsa a Guabó le gusta los mejores a Guabó le gusta los mejores a Guabó pero del des es el des sin ¡Gracias! 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 ¿Quieres hacer un anuncio de algo, verdad? ¿Puedo hacerlo? ¿Lo decidí? Claro. Oye, Wilber, pase por aquí. Mira, queremos... ¿Cómo la estás pasando, Buapuera? ¿Bien? Yo también lo estoy disfrutando un montón. Háblame de... Mira, ellos quieren su CD y todo. Y aquí tengo a Wilber para que me hable un poquito más sobre este proyecto y dónde lo tiene y cuánto cuesta y todo. Esto es un disco navideño que hicimos con mucho cariño. En este disco participa Victor Manuel Reyes, gracias que lo conoce.